Villas yucas a pocos minutos de Ciudadela, junto a una de las mejores puestas de sol de la isla. Menorca es naturaleza con apariencia tropical al alcance de todos. Es verde, salvaje y virgen con cultivos endémicos, patrimonio arquitectónico excepcional, casi 100 playas vírgenes de arena blanca y aguas cristalinas a lo largo de toda su costa.